Buenos días, bueno vamos a echarnos un bonguete, el mejor acolazado francotirador por sus características de sigma, tensión de tiro y dispersión, más el consumible, no os equivoquéis, el mejor es este, no es el Yamato, ni es el Wisconsin, ni es el Lava, es el Bungo, que lo sepáis, los otros que he citado son muy buenos, pero el mejor es este, ¿vale? Después los otros tienen características muy buenas en otras cosas, que este no tiene, pero lo que es como tirador, este, los otros son tiradores también, pero el pico, pico, pico de tirar es este, aquí veis los módulos, os los enseño, y aquí me vengo también y os enseño como lo llevo, esta nada, aquí lo voy a llevar así, pues bueno, vámonos a partida, no, Ranker no, quiero aleatoria, uff, quiero aleatoria, tío, Ranker no quiero ya que tengo ya todos los premios, y en las aleatorias dan pa' más chicha, uepa, ahí me meto, uff, menos mal que me he dado cuenta, con 9, un 9 contra 9, eso es, bueno, evidentemente voy a controlar, voy a controlar este lateral, pero no veo que tenga necesidad de primeras de tirarme tanto por, por 10 para arriba, es muy pronto, es muy temprano, entonces lo que vamos a hacer es que voy a controlar el lateral DC, sacando los cañones por estribor, por mi derecha, pero, pero yéndonos hacia la B, vale, por si luego que apretar, porque es que es muy pronto, es demasiado pronto para decir, venga voy a apretar hacia arriba, hacia C, no, lo que tenemos que buscar es sectorizar el tener a tiro a la gente que se mueve hacia C, vale, como es normal que alguno se abra, si nosotros venimos para acá le cogemos al costado, si nos venimos por aquí no le cogemos al costado a nadie, porque por aquí lo normal es que la gente no la encontremos así de proa, vale, y después ahí me puedo ver muy vendido, entonces pues se puede tener tiro a toda la zona de C, que lo que queremos es tener tiro y ya, pero al mismo tiempo acercarnos a B, porque por ahí es por donde va a haber más chicha, porque es donde están las dos bases de disputa. Y ahora vamos a estar pendientes, fijaos que tenemos cinco aviones, vamos a estar pendientes a los del otro lado, pero que yo sepa que van a estar pintados un ratillo, por eso cuando yo uso estos consumibles y tal, me fijo de saber que van a estar permapintados o algo, si no, y que me enseñen costado, claro. Ahora por ejemplo que yo estoy despintado no me interesa a disparar, ahora sí, será posible que se despinta todo el mundo ahora que lo uso, porque han tirado al puto avión, esto puede ser un consumible desperdiciado, primer tiro desperdiciado tenemos para tres tiros creo. Es que esto nos da un 10% más de precisión, no. La precisión también la mejoraba, tío, ¿dónde viene lo de la precisión? ¿Por qué no lo pone? No nos da para un siguiente disparo, madre mía. Alcance de tiro, ampliar el alcance y la precisión, y la precisión ahora no sale, en serio. Rebote encima. Rebote, rebote en tu culo explote. A ver ese... Observador aéreo, regresando a la nave. Ese Wyoming. Vamos a abrirnos aquí un poquito. 4K, poca cosa. Ya, ya, ya os pillaré, ya os pillaré. Este barco es de paciencia. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? A ver si hay suerte. Tira tenso, eh. Ya os lo digo. Tira tenso, tira tenso. A ver. Vaya puta suerte ha tenido. Aunque hayan ido retrasadas, no iban mal, eh. Ya os digo yo que ha tenido una suerte del copón. Ahora sí se ha llevado la hostia de otro. Las estoy tirando muy retrasadas. Tengo que adelantar más el tiro, joder. Bueno, fijaos la distribución tan rara del equipo. Pero tened en cuenta que somos pocos, pero están como todos muy abultados ahí abajo. Muy retrasados. Y yo, lo que os digo, con tener tiro estoy haciendo mi trabajo. Es lo que voy buscando todo el rato ahora de primeras. Me pinto, me despinto, me pinto, me despinto. ¿Serás cabrón? Ahora va despacio. Sí, pero esa ya va. ¿Qué con el cachondeíto de pintarse, despintarse? 7K. Ahí, esa sí va con precisión. A ver si ahora conseguimos que los tres tiros vayan con... De todos modos, lo que digo, los consumibles mejor gastarlos que no usarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar usar los tres. Es su puta madre, tío. Sí, tercer disparo voy a poder hacer. Segundo y ahora tercero. Ahí va. 13K. Y 4K, no está nada mal. No sé si me convence más el Sasuma. Que todavía tengo... Ahí va esa. Más adelantado, tío. Más adelantado. A esa distancia me falta adelantarlo más. Ya decía yo, digo, ¿qué ha pasado? Mira, vamos a buscar... Abrirnos un poco y seguir teniendo tiros. Una penetración solo. Hay que intentarlo. Está cerca y está de costado. Hay que intentarlo. 8K. No ha sido gran cosa. Bueno, a ver si me despinto. Y le puedo enganchar ahora... Nada del Sasuma, tío. No hemos conseguido ningún golpe todavía determinante, ¿eh? Ya os digo que es raro. Bueno, tenemos... Habemos consumible. Habemos consumible. Hay que no tenga el fallo de que se me quedan atrasados los tiros, macho. Y a ver si hay suerte. Me vuelvo a... A despintar. Y... Una mierda para mí, que no se lo ha comido. Como eso, no se lo coma. Es jugar Gami, que no me quiere. A ver. Eso es, joder. Pero alguna... Alguna tenía que haber. Y ahora, la que me va al pelo es la del Marsella. Siendo que somos un 4.57. Si se pinta, claro. O sea, despinta. Vamos a intentar aprovechar. El tiro. Alsasuma. 8 segundos. Me ha gustado regular el tiro, ¿eh? Lo mismo se le queda un poco alto. A ver. Uf, 11K. Vamos a frenar. Llevamos el 94K. Esto al final, con paciencia y saliva. Y a ver si ahora me lo consigo rematar. Despintado. Me lo debería rematar, ¿eh? A no ser que me lo lame alguien. Venga, segunda kill, por favor. Gracias. Gracias. Ahora aquí podemos girar y tirarle al Main y al Colombo antes de darnos con la piedra. Me tengo que despintar, eso sí. A ver, no me mira, no me mira. Y guami de frente. No me interesa ahora que me vean. No me interesa disparar y que me vean. Me interesa rebasar esta piedra. Y tener un tiro más claro. Vamos a esperarnos que vamos en velocidad. Y que este cabrón me vaya dando... O este cabrón. Acaba de disparar. Maravilloso. Ahí va, el mío. Y ahora pendientes del... Del Mainer, sobre todo. 14K. Y sin ser esta... Sin ser esta la partida en la que haya más jugadores. Ni que estemos pegando más golpes determinantes. Ya llevamos... Ya vamos a llevar los 120K, ¿eh? Ahora habrá tiempo. ¿Veis? Y me siguen sobrando dos... Dos aviones de precisión. ¿4K? Una puta mierda. Me interesa ir acercándome, pero poco a poco. Ahí va, a ver si... Así apretadito me lo hago. Ojalá. Y vamos empujando ya. 6K, tío. Vamos a seguir apretando. Esa el Colombo. Me han enganchado fuerte. Aquí, cuidado. Que no somos el... Acorazado con más blindaje. Tercera kill. Venga. Lo tengo que llevar, ¿eh? Que por eso estoy aquí sufriendo. Eso es. Ahora a ver si me despinto. Antes de la hostilidad del Colombo. Y le puedo tirar al Iguami. No tengo... Uf. Es que está huevo. Lo tengo que tirar. Lo tengo que tirar. ¡Oh! Venga, despíntate. Tengo que llegar a la cura. No. Creo que el Iguami me hace. Creo que el Iguami me hace. Me quiero despintar. Por favor. Y quiero llegar a la cura. Vale. Despintado. Venga. Llegamos a la cura. Dos millones de potencial. Y... Solo pido una hostia al Colombo. No pido ni la kill de... De ese capullo. Vale. Se va a caer. Quiero llegar a la cura, ¿eh? Sobre todo. Lo mismo le tiro al Marsella. Al Marsella le voy a fallar. Vamos a prepararnos para el Colombo. El Marsella está en una postura... Que ya os digo yo que no le voy a acertar. Vale. Era por si... Por si me lo hacía yo. Porque no veía claro... Vale. No me queda otra que... Virar. No. No, no. Iba a virar para sacar los cañones hacia el otro lado. Pero no porque no quiero que me vea. No quiero que me vea. Prefiero sacarlos hacia aquí. Se va abriendo. E ir tirándole sin que... Sin que me vea. Porque fijaos que le quedan puntos de vida, ¿eh? Ahora sí que le voy a ir tirando tranquilamente. Aunque no lleguen todas las torretas. Ahora llegarán. Fijaos que las de atrás ya están casi ejecutando el giro. 1300, pues 1300. Todo suma. Y me vengo aquí porque así no me ve. Vamos en velocidad. Que pillamos 34 nudos. Con la habilidad. Ahí va. Y de ahí podemos sacar un poquito más de daño. Vamos a ir cerrándonos. 1300. No sé qué coño ha hecho. Ha virado hacia arriba un poco. A ver si suerte y me hago la kill. Todavía tenemos opciones con el portaaviones. No. Vamos a ver si le puedo encajar alguna. Al United States. Antes de que se me acabe. No. Se me va a acabar el avión. Pero bueno, hemos gastado todos. 140K. Bueno, eso es la experiencia. Dani. Eso es causa consecuencia. Lo vas viendo. Se me va a ir el avión. Pero bueno. Lo voy a tener ahora alcance con. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Podemos sacar más daño. Venga. Vamos a saco. No. No. ¿Se lo ha hecho? ¿Quién se lo ha hecho? El Sasuma. Hostia, tío. Bueno. 140K está muy bien. Está muy bien. Seguimos ahí en la media de hoy. Pues nada. Sin haber sido una partida alucinante. Nos hemos acercado a 2.000. ¿Vale? De experiencia que está muy bien. 2.000 de experiencia. Pero fijaos que el resto. Han estado más alto. ¿Vale? Nos ha faltado quizás algún. Golpe más en condiciones. Con un par de fallitos que ha habido en momentos de avión. Y no hubiésemos acercado fácil a 200.000 de daño. Ya os lo digo. No es un barco este con el que me cuesta hacer. No es este un barco con el que me cuesta hacer 200.000 de daño. Pero bueno. Esta partida se ha dado así. Partida normalita con el Bungo. Pero sus capacidades yo creo que se han visto. No es este un barco con el Bungo. Sige o elтересo. No es este un barco con el Bungo.